Bueno, yo me imagino que lo que ha valorado el jurado es que se trata de una pieza o de un proyecto que es una gráfica que en realidad no es una gráfica, sino que tiene más profundidad que eso, ¿no? Se trata de una fotografía irrepetible, que es la forma que toma el compromiso de Trapa para abandonar el aceite de palma, que es una decisión conjunta estratégica que se tomó consensuada o recomendada por la agencia y a partir de ahí, pues, como digo, la gráfica no es solo una gráfica, va mucho más allá y eso es lo que creo que lo ha distanciado o diferenciado, según lo que he podido escuchar hablando ligeramente con los jurados, ¿no? Y luego su impacto, el hecho de que haya tenido unas consecuencias alrededor como las que generó, la valentía del cliente y el lograr finalmente ser un anuncio, que no es un anuncio, sino que es una manera de documentar lo que está pasando en Indonesia, una manera casi velada de amenazar o de poner incómodo al lobby del aceite de palma y, bueno, todo eso en conjunto hace que, creo, haya valorado el jurado este proyecto. En cuanto a lo que me comentas de las posibilidades en campo, pues, bueno, es una lotería. Yo creo que lo que tenemos que estar contentos es de que el proyecto ha funcionado, que Atrapa le está yendo muy bien, se está consolidando, la gente lo está entendiendo, está viendo el paso estratégico de comunicar como otra chocolatera cualquiera a prácticamente un lenguaje de ONG. Yo creo que es una historia muy clara de David contra Goliat, que la gente ha entendido que está haciendo que, bueno, que haya mucha conexión con la marca. Lo que pase ya en otros festivales, pues, si viene algo fantástico y si no, pues nosotros estamos contentos con el trabajo y ojalá que salgan más. ¿Cómo va vuestra nueva área de grandes, de las alianzas, etcétera, y en qué está cambiando la agencia y la forma de trabajar? Bueno, nosotros trabajamos en la intersección entre publicidad y entretenimiento. Creo que este proyecto tiene una pequeña parte de eso, que es la pieza documental, que nos ha servido mucho para que los medios de comunicación se hagan eco y seguimos trabajando en ese tipo de proyectos. Hace poco lanzamos también un proyecto con Larios, con el grupo Maxim, en el que tuvimos que colaborar de manera muy cercana con Warner Music y con Woa, con una productora musical, con Alice, Paula Zendejas, artistas, y ahí aprendes mucho de cómo son ese tipo de relaciones, de las decisiones que hay que tomar que van más allá de la publicidad. Y creo que estamos en un escenario en el que vamos aprendiendo todos. No hay, todavía creo, una cultura tan profunda de branded content o de branded entertainment en España, que además valore la creatividad al mismo tiempo. Y bueno, vamos descubriendo pasos poco a poco. Luego, aparte, Rodrigo y Pablo están muy metidos en el entertainment puro. O sea, digamos que desde la agencia, desde el área creativa, yo diría que estamos en ese punto intermedio, en esa intersección. Y Pablo y Rodrigo, además, empujan mucho hacia el entertainment puro. Hacer proyectos documentales, programas de televisión, etc., en los que luego las marcas puedan entrar, pero que sean productos con propiedad intelectual incluso, que puedan generar ingresos de una manera diferente al enfoque publicitario comunicacional de las marcas.